Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a estar jugando Super Mario Maker World Engine. Antes de comenzar, voy a decir algunas pequeñas cosas para empezar el video. Número 1. En este caso voy a comenzar a hacer videos un poco más seguidos de esta serie. Del cual, en específico, voy a hacer lo posible para jugar los niveles mundiales. Algunos de los niveles que estén pasando por Discord, entre otras cosas más. Así que para los suscriptores antiguos les agradezco mucho que continúen acá. Así que pues bueno, solamente voy a decir unas cosas extra rapidito para no alargar tanto el video. Este, en este caso, como dije, como haré videos seguidos, también haré de otros tipos de sagas. Como una de Kirby, que ya tengo en mi dispositivo Android. Y otras de Super Mario Kart, una modificación, el cual se llama 7GP Nitro. En fin, acá en este Mario Maker World Engine 3.2.2. Acá puso una modificación, el cual agrega los siguientes entornos. Volcano, montaña y torre. La torre, pues, no se sabe si Franger lo va a llegar a agregar. Y por cierto, en esta modificación, todo está bien chido, por cierto. Así que pues bueno, comencemos el grandioso video. En este caso, vamos a jugar a una serie de niveles que estoy haciendo en proceso. El cual acá, este, se llama New Super Mario Bros. The Beautiful Sky. Si este video contiene mucho apoyo, probablemente pueda sacar este, una parte 2. El cual jugaré más niveles. Y claro, como dije, de los de Discord. Este juego, lo voy a pasar, bueno, estos niveles lo voy a pasar por Discord también, si se puede. Disfrutemos. ¡Oh! ¡Oh! Te maté, primera cagada. Te maté, primera cagada. Te maté, primera cagada. Esta chido. Recuerden que estos niveles son para ustedes. Aquí en las muestras de torre. Disfruten. ¡Uy! Eso no lo voy a venir, señores. No lo he visto venir. ¿Y ese error qué era? No lo he visto. No lo he visto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! Y bueno, creo que ya hemos llegado hacia el final de nivel ¡No mames! Y bueno, ya hemos logrado el 1-2 Vamos al 1-3 Este es de montaña Por lo cual solamente va a funcionar En esta modificación todos los niveles Solo en esta modificación Y el nombre de los creadores O el creador Y los créditos estarán en la descripción ¡Ahí! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh no! 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 Bueno, y vamos con el nivel final El 1-4 El 1-4 ¡Oh no! Lo que faltaba señores ¡No mames la que quede! Cheetah No lo sabía Rápido Uhhh, a tiempo Uy Oye, si así se pasa es un nivel buenísimo Bueno Ahora vamos al modo de creación para mostrarles todos los entornos tanto nocturnos como diurnos Entorno de montaña en modo diurno Esto estaba pensando en agregarlo en el 1-3 de Toyota Full Sky Pero decidí ponerlo en la noche ya que su música estilo nocturno me parecía muy parecido Bueno me parecía que estaba como igualita como la de New Super Mario Bros DS Ahora vamos a escuchar la canción y vamos a ver como es el fondo para Jax Está chida la canción Jajaja Ok, ahora como pudieron ver Este es el del día pero no en la noche El que le mostré Torre Torre En la En estilo diurno Bueno nocturno que digo Está como que me dio igualito a la otra pero Aquí no se puede ver nada No hay nada Obviamente pero no puse nada Pero Ustedes me entienden Ahora como pueden ver aquí si se agrega algo especial el cual es esto No tengo idea que sea pero lo agregaron y lo hicieron un bien Ahora vamos con Volcano No 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 me olvide que la va a subir Ahora como en modo nocturno La música esta igual Bueno lamentablemente en esta modificacion Obviamente no hay meteoritos Pero este se estan pensando Bueno ya se estan Mejor dicho ya se agregaron Para Super Mario Maker 1 Engine HD Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este super videazo Que la verdad ya estaba planeando en hacer Así que pues bueno Regalenme unos likes Y probablemente hagamos Bueno juguemos algunos niveles de discord Y niveles mundiales Claro niveles mundiales me tocará Hacer toda la cuenta y me costará un rato Pero valdrá la pena Así que mientras tanto jugaremos niveles Que estén en discord O packs de niveles Como sea Así que pues bueno chicos Pues por ahora eso es todo No olviden de regalar un gran like Suscribanse a mi canal Y toquen la campanita Así que pues bueno Nos vemos